Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial, bueno, bienvenidos al capítulo número 29 de nuestra serie de mods donde estamos jugando el pack de mods de Create Perfect World y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior donde construimos estos puentes super bonitos por los cuales circula el tren pero ya no solo los puentes, sino que también estuvimos diseñando los túneles por los que pasa el tren y fijaos, este es el resultado quedó muy muy bonito y estoy muy satisfecho entre episodios os dije que acabaría los túneles, pero la verdad es que esto es una matada he ido avanzando, pero no he avanzado todo lo que me gustaría me he quedado por este tramo, ¿vale? estoy construyendo esta parte esto ya no lo tengo decorado y estoy haciendo los pilares esto va a ir poquito a poquito, pero tranquilos que estará en este capítulo vamos a continuar con las decoraciones de este valle que ya os digo que va a cambiar mucho, pero antes vamos a craftear una herramienta que me va a ayudar muchísimo a construir y es que he estado viendo entre episodios que tenemos el Extended Creep, creo que se llama esto de aquí, esto es una especie de mano robótica que te ayuda a construir más lejos y a usar las cosas más lejos, es como si tuvieses alcance en la mano para el crafteo vamos a necesitar Mechanical Crafter y un Brushingo, Precision Mechanics unos cuantos palitos y una Brash Head, es muy muy fácil vamos a ponernos con ello y como vamos a necesitar Mechanical Crafter vamos a hacer un pequeño setup dentro de esta fábrica ya lo estuve pensando y creo que este lugar de aquí va a ser muy bueno me gustaría poner el de la ruedecita y ver si con el de la ruedecita podemos craftear otras cosas porque eso es algo que no tengo muy claro no sé si me he explicado pero ahora lo vais a ver vamos a hacer la estructura para hacer la típica rueda esta de cruceo que es así, son 3, 5, 5, 5, 3 ordenamos todas las flechitas para que todas acaben en el mismo punto que va a ser por ejemplo este de aquí y vamos a poner aquí un cofre no sé si esto introduce cosas en los cofres pero quiero probarlo cofre del final en este punto ahora solo tendríamos que traer energía que la vamos a traer de aquí por ejemplo sí, no debería ser muy difícil de hecho ha sido incluso más fácil desde aquí, he puesto un par de coque wheel hay una shaft que va por aquí abajo y llega hasta este punto y conectamos ya estaría, ahora simplemente es poner la estructura que recordemos que era brass sin gota arriba precision mechanics, unos cuantos palitos y brass hand brass hand no sé si me quedan pero vamos a verlo esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí vale, podemos hacer una, maravilloso y esto va en la parte de abajo va justo aquí ahora 6 palitos que eso sí que no tengo encima ¿hay algún tronco? Tampoco muy bien, pues venimos a casa 6 palitos por aquí y ahora también necesito brass que si no me equivoco no tengo, ¿no? ah mira, tengo 14 que bien, vale pues pillo uno el precision mechanics sí que sé que lo tengo encima así que en teoría ya lo debería tener todo empezamos con los palitos en esta parte de aquí el precision mechanics tengo 2 vamos a recoger uno lo vamos a poner aquí y arriba iba el lingote de brass que lo tengo aquí maravilloso, ¿se puede así? ¿tiene que ser una estructura propia? ¿me estás diciendo? pues al parecer sí, al parecer tiene que ser estructura propia mmm, vale, pues mira vamos a quitar esto, esto se desmonta pero no pasa nada y hoy he descubierto algo nuevo y es que si te sobran mechanical crafter no te deja hacer el crafteo que estás pensando vale, vamos a poner de nuevo todos los ingredientes esto por aquí y esto iba arriba y en teoría ahora sí me deberías dejar hacerlo vale, vale, vale lo tenemos ¿y ha ido al cofre? a ver, ha ido al cofre pero no lo puedo abrir vale, vamos a quitarlo y ya estaría ya tenemos nuestro extended grip y esto cómo funciona te lo pones en la mano secundaria y a partir de ahora todo lo que tengamos en la mano principal va a tener muchísimo más alcance por ejemplo si yo quiero picar este bloque sin el extended grip no podría veis que no llego pero si me pongo esto vais a ver que sí llego pum pum ole y esto para construir es una maravilla y poner bloques también es que te deja hacer muchas cosas y a ver el rango máximo fijaos, hasta ahí podría llegar ahí me está dejando llegar ahí también me está dejando llegar uh, pues esto tiene bastante alcance bueno y aparte de alcance lo que estoy viendo también que tiene es durabilidad esto ya no me gusta tanto pero se puede encantar ¿verdad? sí, se puede encantar con irrompibilidad con mending y con curso punishing vale, mending y irrompibilidad me sirven bastante vamos a volver al túnel a ver cómo construiríamos con este nuevo brazo pero antes vamos a dejar esto en mechanical crafter por si en el futuro quiero hacer rueditas o algo aquí y tal y como os estaba comentando antes la idea para este episodio es continuar construyendo en el valle pero antes quiero ver lo que pasaría si yo ahora quisiese decorar este túnel por ejemplo, antes aquí no llegaba puedo picar tranquilamente hasta esta altura puedo picar esos dos uy, a este a este ya me cuesta un poquito más llegar pero oye, es una mejora bastante grande porque ahora voy a poder construir muchísimo más rápido si yo ahora por ejemplo me pillo unos stone bricks y quiero construir desde aquí abajo pues puedo ponerlo bloques bueno, ponerlo no quitarlo sí pero ponerlo no pero pego un saltito y ya estaría esto me va a ahorrar muchísimo tiempo fijaos que rapidez el punto malo que le estoy encontrando a esto es que fijaos en la barra de durabilidad se está agotando pero rápido, rápido eso es algo que ya me va gustando menos pero bueno y rompibilidad y mending deberían solucionar el tema tenemos que hacer también granja de experiencia cuanto antes pero hoy, tal y como os digo vamos a ponernos con algunas decoraciones de esta zona porque tengo varias ideas la primera idea y en la que vamos a estar trabajando en el capítulo de hoy es poner cuatro estructuras de limestone que van a ir en esta parte en esta parte en aquella y en aquella van a ser estructuras semicirculares y arriba de ellas pondremos seguramente decoraciones muy guapas el problema que encuentro aquí es que no hay el mismo espacio en esta parte y en esta parte que en aquellas dos fijaos que aquí tenemos como más espacio así que seguramente o tengamos que hacer estas más pequeñas o tengamos que picar parte de la montaña aún no lo sé lo que sí sé es que vamos a venir al almacén vamos a pillar unos cuantos stacks de limestone y vamos a ponernos a construir y lo que vaya saliendo pues ya lo iremos modificando y por cierto este brazo si no lo necesito me lo voy a quitar porque es que ya estoy viendo que le voy a acabar la durabilidad en dos segundos está muy bien este brazo pero el hecho de que tenga durabilidad eso ya no me está gustando bueno espérate espérate porque estoy mirando y aquí te dice que mientras estás vistiendo una backtank que no sé lo que es no se consume durabilidad a su vez se consume presión de aire vale backtanks vamos a ver lo que es un backtank el backtank en teoría es esto copper backtank hold shift para sumario ok un warrable tank no sé cuántos aire presurizado cuando lo llevas puesto vale claro pero esto donde se pone esto se pone donde la pechera porque si tengo esto puesto estoy renunciando a volar vamos a probar esto en teoría el crafteo son tres lingotes de cobre un bloque de cobre y esto que lo deberíamos tener en la mochila muy bien pues venimos aquí uno dos y tres lingotes un bloquecito de cobre vamos a tirar cositas para que me quepa el inventario abrimos mesa de crafteo esto por aquí esto por aquí y esto por aquí y ahora esto tiene una barrita oscura por lo que supongo que se tiene que llenar con aire pero claro ahora como se llena con aire aire compresor o algo así a ver porque es la primera vez que uso esto y no tengo ni idea de como se llena con aire bueno espérate porque lo mejor será leer la descripción te está diciendo que es un tanque que se puede llevar puesto para llevar aire presurizado encima cuando lo llevas puesto le da aire presurizado al equipo que lo requiere y cuando se pone en alguna cosa que tenga energía kinética por lo que estoy viendo aquí recolecta el aire presurizado vale entonces necesitamos algo de kinetic tenemos algo de kinetic por aquí aaaah ya comprendo acabo de mirar en reddit el funcionamiento y al parecer tienes que ponerlo debajo de algo que gire como por ejemplo una gearbox o una shaft y esto se va cargando fijaos arriba que pone 15 de 15 vale ahora en teoría claro tengo que renunciar a volar y tengo que ponerme esto y se recarga automáticamente donde tengo el brazo mecánico lo tengo en la mochila verdad a ver pillo brazo mecánico oh claro y ahora la barra de durabilidad ha cambiado y tenemos una barrita blanca que imagino que será la barrita de gas vale 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 o sea que ahora mismo no estoy gastando durabilidad vale es una gran ventaja la desventaja es que si quiero volar ahora mismo pum pues no voy a poder esto yo imagino que dependerá de nuestras necesidades en cada momento si por ejemplo estoy en un túnel y estoy decorando el túnel no necesito volar pero si necesito tener más alcance entonces en esta ocasión si me vendría bien tenerlo de hecho espérate me lo voy a poner y vamos a ver cuánto consume tenemos ahora mismo 15 de 15 no aunque aquí no me lo dice pero cuando lo tengo en la mano si bueno o antes me lo decía o lo tienes que poner vale si lo tienes que poner 15 de 15 arriba lo picamos he perdido durabilidad no imagino si he perdido durabilidad vale te lo tienes que poner si o si perfecto picamos un poquito 6 bloques por ejemplo me lo vuelvo a quitar esto ya son pruebas que estoy haciendo vale 1454 te consume 1 por cada bloque que quitas vale está bien saberlo esto para cuando esté acabando de construir los túneles entre episodios me va a venir muy bien pero por ahora vamos a dejar tanto esto como esto en la mochila nos vamos a poner el jetpack y ahora sí que sí vamos a ponernos con la construcción que quiero hacer en el capítulo de hoy una construcción que más bien van a ser 4 y cada una va a ir en uno de estos cuadrantes y para ello vamos a bajar a la altura del puente y vamos a dejar un poquito de espacio tanto en este lado que podrían ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y al octavo bloque o al noveno va me gusta más el número 9 vamos a hacer una pequeña estructura por aquí solo por marcar y en este puente de aquí abajo vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a dejar 9 de espacio que esto sería 1, 2, ese 3, este 4, 5, 6, 7, 8 y este sería el noveno y si os fijáis este pilar está casi a la misma altura que este y yo lo que quiero es que la estructura venga por aquí a esta altura de una pequeña curva aquí y después gire hacia esta parte y todo lo que se quede aquí sea zona construible lo mismo en aquel lugar dejando 9 de espacio lo mismo en aquel y lo mismo en aquel es posible que aún no estéis entendiendo lo que estoy diciendo pero dadme tiempo y poco a poco lo iréis comprendiendo vamos a hacer en esta parte un muro y la pregunta es cuán de alto quiero que sea este muro por ejemplo hasta aquí se tiene que ver espectacular desde la vía vale desde la vía se tienen que ver las estructuras vamos a hacerlo pues más o menos hasta la mitad yo diría que incluso 3 o 4 bloques más vamos a hacer así 1, 2, 3, 4 por ejemplo sí y yo creo que esta altura es perfecta estamos en la altura 104 y las demás estructuras van a ir exactamente a esta altura así que voy a rellenar por aquí hasta llegar al muro de la montaña y por esta parte vamos a hacer exactamente lo mismo si esto viene por aquí vamos a subirlo hasta la altura 104 que vendría a ser esta de aquí y uniríamos con la montaña teniendo en cuenta que en esta parte quiero hacer una especie de curva y como aún no sé la curva que quiero hacer lo mejor es unir con un pico y ya estaría una vez lo tenemos unido empezamos a hacer la curva que podría ser así 2 por aquí teniendo 1, 2, 3, 4 y 5 libres así que hacemos 1, 2, 3, 4, 5 libres y 2 aquí me lo estoy inventando totalmente después podríamos salir 1 y 2 más y en la otra parte exactamente lo mismo y después uniríamos así y ya estaría hacemos una curvita sencilla vamos a ver que tal queda desde arriba queda bastante bien por lo que ahora podríamos quitar tanto estos bloques como estos de aquí quitaríamos también el pilar que hemos hecho de apoyo y ahora si podemos contemplar de verdad que curva nos ha quedado ¿nos gusta? pues esto es lo que voy a ver ahora mismo no me acaba de convencer creo que hay bloques que sobran creo que este bloque sobra y este bloque sobra a ver ahora no me acaba de convencer aún a ver yo creo que falta un bloque aquí podría ser que le podríamos poner un bloque aquí y otro aquí y quitar este y este y quedaría como más redondita ¿no? si ahora queda mucho más redondita esta curva ya me gusta un poco más aunque espérate porque me estoy fijando y creo que aquí falta un bloque ahora sí vale vale espérate espérate esto hay que rellenarlo y acabaremos de ver todo el potencial de esta curva a ver simplemente con poner tres o cuatro bloques en esta zona para que quede un poquito más relleno vamos a ver esto esto está perfecto me gusta mucho son dos por aquí más dos dos y dos es una curva muy sencilla ahora lo siguiente que vendría es rellenar todo esto y aquí sí que va a entrar la varita hola muy buenas varita hazme la vida más fácil a ver cómo me hacen la vida más fácil uy que fácil con esto ya tendríamos parte de esta estructura hecha y es posible que sigáis sin entender lo que quiero hacer esto lo vamos a repetir en todos los cuadrantes y seguramente en esta parte de aquí también haya pared o sea que prácticamente el cráter desaparecerá como forma natural y estará todo construido esa es la intención y para poder visualizarlo bien tenemos que avanzar y lo que viene ahora es iluminar estas partes porque obviamente van a ir tapadas y no las voy a rellenar con tierra vamos a poner aquí unas cuantas lucecitas con cuidado de los creepers y con esto debería ser suficiente venga creeper fuera aléjate de mi hombre venga claro tenía que explotar tenía que explotar venga por lo menos como esto lo voy a tapar no se va a ver el cráter ¿tenemos todo iluminado? yo diría que sí venga vamos a poner una aquí y ya estaría ahora lo siguiente que viene es tapar todo esto con una pared a ver esa varita como me hace la vida más fácil uy que rápido ya tenemos los muros de la primera estructura completados y esto por ahora es solo un boceto para ver que tal va quedando en el mapa tendremos que decorarlo y tendremos que hacer muchas cosas pero eso lo iremos haciendo poco a poco otra cosa a tener en cuenta es que ha abierto un pequeño hueco por aquí para iluminar y fijaos la de espacio que tengo si en el futuro tengo problemas de espacio podríamos utilizar también estas estructuras para poner algo por ahora lo voy a tapear pero recordad que esto está aquí y ahora que tenemos la base de la primera estructura completada y os he comentado todo lo que quería comentar lo que voy a hacer es la segunda estructura y vemos como avanzamos segunda estructura completada y tal y como podéis comprobar es un poquito más grande que la primera pero no pasa nada porque seguramente en el futuro pongamos un muro aquí algo haremos lo que me preocupa son la tercera y la cuarta primera porque estas dos zonas son más grandes y segunda porque ahí tenemos muro pero aquí tenemos una granja de pollos y seguramente la estructura esté por encima de la granja de pollos no sé qué hacer con esta parte pero bueno esto es lo que os comentaba en el capítulo anterior cuando no sepas lo que hacer con algo simplemente empieza y eso es lo que voy a hacer voy a continuar haciendo estructuras tal y como hemos hecho allí y cuando tenga problema pues ya lo pensamos ala voy a empezar a poner bloques ojo porque tengo buenas noticias la granja de pollos no molesta estoy empezando con la construcción de estas estructuras y he alargado todo este tramo hasta aquí y fijaos nos vamos simplemente un bloque eso significa que esto va a quedar perfecto y que la granja de pollos está a una buena altura me gusta ya tengo las cuatro estructuras construidas y yo pensaba que la más pequeña iba a ser una de estas dos pero creo que es aquella aunque de todas maneras no importa porque como está construida en un terreno irregular pues obviamente van a salir de distintos tamaños esto no es algo a lo que le vaya a dar mucha importancia hay que tener en cuenta también que aquí falta mucho terraformeo por hacer así que tranquilidad vamos a pasar ahora con varios detallitos y vamos a empezar replicando un poquito lo que hicimos en las vías vamos a poner una especie de barandilla que va a ir a esta altura y para saber donde va exactamente la barandilla vamos a empezar con las decoraciones de los muros porque en esta parte quiero poner algunos pilares para dar profundidad y entre pilar y pilar también pondremos alguna decoración los pilares los vamos a comenzar por ejemplo aquí donde da la curva justamente esto por aquí vendrían los primeros dos y dos pilares o sea el primer dos por dos y después justo en la curva también va a venir otro dos por dos por aquí subimos este dos por dos hasta arriba del todo y hacemos exactamente lo mismo con este otro vale ya tenemos el comienzo vamos a alejarnos un poquito y lo vemos desde la distancia vale hay un poquito de variación de color porque no es el mismo bloque me gusta ahora la pregunta es ¿cuánto espacio dejamos entre pilar y pilar? y la respuesta a esa pregunta pues podría ser uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y al noveno venga es un buen número cuando estaba contando los bloques de separación me estaba dando la sensación de que estaba dejando mucho pero si te alejas un poquito descubres que no es tanto el espacio me gusta este número de hecho sí acabo de construir un tercer pilar y creo que queda perfecto y visto desde abajo también está muy bien fijaos en que vistas tenemos desde aquí y aún ni siquiera hemos empezado ahora sí que vamos a poner la barandilla y vamos a hacer lo mismo bloque superior y externo esto por aquí espérate de este bloque no para la barandilla vamos a gastar los mismos que gastamos bajo los small limestone bricks esto por aquí haríamos el bordecito del pilar esto por aquí y ya pues lo que queda solamente sería seguir el contorno tal y como estáis viendo aquí lo que he estado pensando es que aquí teníamos los pilares de dos por dos y para hacer una iluminación centrada lo suyo sería hacerlo de tres por tres así que lo que estoy haciendo es abrir por aquí pillar varita poner dos capas más y volver a cerrar no tiene mucha complicación de esta manera por una parte tendríamos pilares más amplios y por otra parte la iluminación que seguramente la pongamos justo arriba de los pilares para que todo quede mucho más simétrico podemos hacer la centrada por ejemplo haríamos la farolita aquí sabiendo eso podemos quitar estos bloques porque ahora mismo no nos vamos a ocupar de la iluminación sino que nos vamos a ocupar de hacer las mismas decoraciones que hemos hecho aquí en las otras estructuras así que dadme un segundito me pongo con ello y cuando esté construido volvemos muy bien pues ha pasado un ratito tengo los pilares construidos en todas las estructuras y mientras estaba haciendo los pilares he pensado que en estas partes de aquí donde os he dicho que va a ir iluminación podríamos poner árboles de cherry porque como este bioma está relacionado con el cherry y lo voy a quitar todo mira por ejemplo este árbol voy a quitarlo toda esta parte la aplanaremos y todos los árboles irán fuera de tal manera que se va a quedar esto sin representación de cherry y eso no puede ser así que he estado pensando que en estas partes podríamos poner árboles de cherry quedaría muy bien así que el siguiente paso va a ser ese en primer lugar quitar este árbol de cherry y en segundo lugar ir a cada ubicación donde están los pilares quitamos el bloque central ponemos tierra y ponemos semilla de cherry de esta manera ponemos un toque de naturaleza en esta parte y el color rosita va a quedar muy bien con el blanco y ahora que tenemos todos los árboles en su sitio vamos a pillar un poquito de bow mill y que se haga la magia primero este después este se van a juntar mucho si pero no queda mal ojo eh ojo porque esto puede quedar demasiado bien uy lo malo es que este ha crecido hacia aquí este también ha crecido hacia aquí y me hubiese gustado más que hubiese crecido hacia el lado eh no se yo si habrá que repasar algún árbol vamos a hacerlo crecer primero y después ya vemos ya tengo casi todos los árboles y por ejemplo aquellos no me han salido como yo quería fijaos en esta parte de aquí donde todos han salido perfectamente alineados hacia el lado y tengo una teoría que no se si funciona así pero creo que si funciona así si tu le das el bow mill desde esta parte el árbol crece hacia el lado veis fijaos o sea ese no se ve muy claro pero este por ejemplo veis que crece a lo amplio hacia el lado de hecho si yo se lo doy por el frente va a crecer hacia aquí esto no sabía que pasaba pero claro los que me han salido así los corto y le meto el bow mill por el lado de tal manera que se van a quedar todos perfectamente alineados como estos mira estos que bien están mira esto que bien alineado está está perfecto este me sobra este lo tendríamos que quitar y alinearlo así o sea yo quiero que estén todos alineados al igual que la muralla no que estén al contrario de la muralla así que este por ejemplo va afuera y lo volveríamos a hacer crecer esta vez en la alineación correcta oh aquí uy me ha desmontado el mito me acaba de desmontar el mito pues me ha pasado muchas veces seguidas de verdad me estás diciendo que esto ha sido casualidad no puede haber sido casualidad vamos a volver a intentarlo a ver ahora bueno pero espérate pero por favor este árbol está rebelde nada tú que me gastaré todo el polvo de hueso aquí me gastaré todo el polvo de hueso contigo ahora sí así es como quería que crecieses muy bien ya tenemos todos los árboles de las plataformas plantados pero fijaos en la diferencia que hay entre esta plataforma y las demás en esta plataforma está todo súper ordenado y en las demás los árboles están un poquito caóticos así que lo que voy a hacer ahora mismo es por mi cuenta voy a quitar todos los árboles que molesten y voy a intentar dejarlo igual de bonito que en esta parte así quedadme un segundito me quedo por aquí quitando árboles y replantándolos y cuando lo tenga todo perfecto volvemos muy bien pues ya tengo perfectamente orientados los árboles y como podéis comprobar esto queda muchísimo más ordenado de hecho si bajamos a la vista del tren vamos a ver que esto desde abajo queda también súper épico porque en teoría el tren viene por aquí y estas son las vistas cuando pasa esta zona que bonito aquí tenéis que tener en cuenta que esta zona no está acabada porque decoraremos más todos estos muros y pondremos más cositas pero para acabar este episodio vamos a pasar con otra cosa muy muy importante y es que vamos a empezar con los muros de la parte superior y tal y como os he dicho toda esta parte va a ir rodeada con muros y esto va a cambiar muchísimo porque el muro va a dar paso a lo que va a ser el camino que va a ir por delante de la fábrica que va a rodear toda esta parte y que va a ir por aquella parte es decir el cráter va a cambiar muchísimo así que vamos a ponernos con ello la primera parte del muro que vamos a hacer es la que está justo delante de la fábrica y la pregunta es ¿dónde va a comenzar el muro? la respuesta podría ser exactamente aquí que es la zona más alejada vamos a poner un murito provisional por ahora de un bloque y vamos a subirlo hasta la altura de la fábrica esto vendría por aquí esto por aquí esto va a ser el suelo ¿vale? esto va a ser el límite de la ciudad y va a llegar hasta aquí que es donde va a estar el murito y ahora tal y como os he dicho el muro lo vamos a expandir hacia esa zona y hacia esa zona toda la tierra que esté por medio la quitaremos os pongo el ejemplo yo ahora pillo la varita voy a expandir el muro todo esto por aquí pum pum viene por aquí viene por aquí y aquí me encuentro toda esta zona de tierra pues toda esta zona de tierra va fuera toda esta altura va fuera y el muro lo bajaremos hasta este punto no se tiene que ver nada de tierra en esta zona voy a completar esta pequeña parte y os enseño el resultado ya me he comido todo el saliente de tierra y con esto ya casi podríamos acabar toda esta zona porque venimos aquí varita en mano pum 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 ampliamos todo esto quitamos toda la tierra que queda en el suelo y por último acabaríamos de rellenar esta plataforma esto por aquí y esto por aquí ya lo tendríamos bueno me falta esa pequeña zona pero bueno básicamente esto sería la plataforma voy a acabar de construir esto en un segundito que si no me va a dar toque esto por aquí y esto por aquí y con esto tendremos una pequeña parte del muro construida este muro lo tendremos que ampliar hasta más o menos aquí imagino que en esta parte haré unas escaleras o algo tendremos que hacer y después por esta parte también irá todo relleno de muro aquí sí que tendremos que quitar bastante bloques pero bueno eso lo iremos haciendo poquito a poquito y en esta parte final pues no sé muy bien lo que hacer porque es que esta granja de pollos me confunde un poquito pero bueno ya lo averiguaremos por ahora para este capítulo lo que quiero es continuar un poquito más con el muro así que yo me quedo por aquí poniendo unos cuantos bloques más y cuando tenga avances os los enseño ya tengo esta zona del muro completada y aquí he tenido que picar una gran cantidad de bloques pero ha valido la pena porque tenemos tanto esta plataforma como esta plataforma simétricas ahora mismo en esta parte de aquí seguramente hagamos unas escaleras que vengan por aquí por aquí y entren y en la otra parte haremos algo parecido escaleritas que suban por aquí y escaleritas que suban por aquí esta parte de aquí va a ser un poquito más difícil porque claro he estado contando bloques y fijaos si venimos a esta plataforma y contamos los bloques de amplitud que tiene nos da un total de 1, 2, 3, 4, 5, 16 17 18 19 20 y después iría la pared vamos a contarlos en la otra plataforma 16 17 18 19 20 y aquí vendría la pared o sea que toda esta parte de aquí va a ir tapada aquí tendremos suelo en la parte de arriba el árbol está en el medio del camino así que seguramente tengamos que quitarlo y la plataforma continuará por aquí pum 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 y toda esta zona de aquí la vamos a tener que picar para que esta plataforma y esta sean simétricas a aquellas dos y todo este trabajo será una cosa que haré entre episodios porque ahora mismo no tengo tiempo para más estos episodios me están costando un poquito más porque tienen planificación y tienen mucha construcción normalmente los episodios de construcción me cuestan un poquito más como podéis comprobar tengo todo esto marcado así que entre episodios lo que haré será levantar muro quitar todos estos bloques que están en el camino aplanar toda esta zona y para el siguiente episodio comenzaremos y esto ya estará preparado para decorar así que yo me despido por aquí espero que os haya gustado para cualquier duda sugerente de comentario tenéis la cajita abajo le podéis dar un like y suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente copitulín chao chao esta zona va a ser una maravilla ya está quedando muy bien chao 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 Y ya está.